Muy buenas, bienvenidos a la tercera edición de los servicios informativos aquí en Onda, Algeciras Televisión en este miércoles 2 de mayo. Un día en el que la actualidad pasa por conocer qué es lo que está ocurriendo con esa visita de diputados y senadores de la Comisión Mixta para el Brexit de la Unión Europea que están de visita aquí en la comarca. Conoceremos este y otros asuntos en la actualidad de este día, pero primero damos un repaso a los titulares. Una delegación de diputados y senadores de la Comisión Mixta para la Unión Europea analizan hoy y mañana en la comarca las consecuencias del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión. Alcaldes, empresarios y representantes sindicales de la zona estudian especialmente los efectos del Brexit por su relación con Gibraltar. El equipo de gobierno ha presentado la liquidación de los presupuestos de 2017 que se ha realizado por parte de los servicios económicos del Ayuntamiento. Por séptimo año consecutivo, las cuentas tienen un superávit que el pasado año fue de 19.283.761 euros. Los destacan que están saneando las arcas municipales con menos presión fiscal. Bajo el lema tiempo de ganar igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas, cientos de personas se manifestaron ayer en Algeciras convocadas por las Uniones Comarcales de Comisiones Obreras y UGT para conmemorar el 1 de mayo. Pues como les contábamos al comienzo del informativo de hoy, la actualidad de la jornada está hoy en la mancomunidad donde una delegación de diputados y senadores de la Comisión Ministra para la Unión Europea han comenzado esta tarde las reuniones para analizar sobre el terreno las consecuencias para la comarca del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La ronda de contactos se ha iniciado con representantes institucionales, entre ellos el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sánchez, el sueldelegado en Cádiz, Agustín Muñoz, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, el presidente de la mancomunidad, Luis Ángel Fernández, el sueldelegado de la Junta de la Comarca, Ángel Gavino y el delegado del Ministerio de Exteriores en el campo de Giro de Altar, Fernando Morán. Posteriormente el turno ha sido de los alcaldes de los siete municipios de la comarca. Ya mañana los parlamentarios se desplazarán a la línea de la Concepción donde se reunirán a las nueve de la mañana con representantes de la Asociación de Trabajadores Españoles de Gibraltar. Actos seguidos escucharán los planteamientos de los miembros del grupo transfronterizo en el que estarán representados pequeños y medianos empresarios de la línea Cámara de Comercio de la Comarca y de Gibraltar y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Los trabajadores transfronterizos se han convertido en una de las principales preocupaciones de los representantes políticos y sociales de la zona. Yo creo que es muy importante que la Mancomunidad de Municipios sea receptora de esta comisión mixta del Congreso y Senado porque es importante que en Madrid las instituciones del Estado conozcan de primera mano la realidad del campo de Gibraltar. Tienen una agenda importante de trabajo hoy aquí en la Mancomunidad, mañana en la ciudad de la línea donde sin duda todo el mundo aquí tenemos un diálogo muy común y es que la primera preocupación que todos los responsables políticos y los agentes económicos y los sindicatos tienen en el campo de Gibraltar es la situación de los trabajadores transfronterizos. Es importante también que le podamos contar en primera persona, en situ, las capacidades que tiene el campo de Gibraltar, las posibilidades que tiene el campo de Gibraltar, nuestras bondades y también nuestras dificultades y nuestras necesidades. Hemos mantenido una posición positiva, constructiva, valorando los pasos de unidad, de acción, de lealtad entre administraciones y así se ha resaltado por parte de todos los componentes porque el ejemplo es que tenemos diferentes grupos de trabajo y comisiones en los cuales permanentemente estamos en contacto. Tanto la Junta de Andalucía es permanentemente informada y actúa con lealtad constantemente como los ayuntamientos mantienen contacto con el Ministerio, por lo cual permanentemente tenemos fluidez en la información. Pues el alcalde de Algeciras ha dado la bienvenida a la ciudad, a la delegación parlamentaria de Mars en su condición de senador por el PP y presidente de la Comisión de Exteriores en el Senado ha anunciado que su grupo defenderá mañana una moción para instar al gobierno a alcanzar un acuerdo bilateral con el Reino Unido en la aplicación del periodo transitorio sobre la salida del país británico de la Unión Europea en los términos más favorables a los intereses españoles, en particular a los habitantes del campo de Gibraltar. Entre las medidas planteadas, los populares instan al gobierno a acordar durante el periodo transitorio una gestión conjunta del aeropuerto. La Andalucía ha insistido en que la necesidad de que todas las administraciones se esfuercen en conseguir que la comarca salga reforzada de este proceso. Buscar que la salida no nos afecte en el turismo, que la salida no nos afecte en la industria, que la salida no nos afecte negativamente en muchos aspectos y después ya con el enfoque del campo de Gibraltar, que a nosotros también no solo no nos dañe, como he dicho anteriormente, sino que nos dé una posición de fortaleza para mejorar nuestra situación del campo de Gibraltar, donde todas las administraciones, todas, no solo le toca a la Unión Europea, no solo le toca al Gobierno de la Nación, sino a la Junta de Andalucía con un plan especial de empleo, con formación mejor de nuestros jóvenes para que sean más fácilmente insertados en el mundo laboral y la Diputación para que también venga aquí y cumpla especialmente con el campo de Gibraltar. El equipo de Gobierno ha presentado la liquidación de los presupuestos de 2017 que ha realizado los servicios económicos del Ayuntamiento. Por séptimo año consecutivo, las cuentas tienen un superávit que el pasado año fue de 19.283.761 euros. Los ingresos del ejercicio 2017 han ascendido a 117 millones de euros, mientras que los gastos han sido solo de 96. Destacan que gobiernan más y mejor, con menos servicios, menos presión fiscal, aumentando el gasto para políticas sociales y reduciendo la deuda heredada del Partido Socialista. El informe del interventor del Ayuntamiento señala que se ha cumplido con todos los parámetros exigidos por la ley, el plan de ajuste, la ley de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. El equipo de Gobierno destaca que siguen con su política de saneamiento económico del Ayuntamiento, controlando el gasto frente a la irresponsabilidad y el despilfarro que caracterizaron la etapa socialista. De hecho, en 2017 se consiguió reducir la deuda en más de 13 millones de euros. Destacan que ellos nunca han pedido un crédito y que han amortizado más de 40 millones de deuda bancaria de largo plazo desde el año 2011. Todo ello sin subir los impuestos y bajando los valores catastrales un 40%, valores catastrales más bajos de toda la comarca y de las ciudades de más de 20.000 habitantes de la provincia. De hecho, el recibo medio del IBI ha pasado de 525 euros en 2011, después del catastrazo, a 356 en la actualidad, lo que no había hecho ningún Gobierno municipal de toda la etapa democrática. Lo que la gente sí entiende es que con el Partido Popular se pagan menos impuestos que con el Partido Socialista. Eso es lo que la gente entiende. Fíjense, de 525 euros de recibo medio, de 525 cuando empezamos a gobernar, a pesar de que han pasado siete años y la vida ha ido subiendo, el recibo medio hoy en día es de 356 euros. Vengan y compruébenlo. Es Algeciras la ciudad más barata de la comarca y de las ciudades más baratas de Andalucía. Y todo ello con menos plantilla, ya que se ha pasado de 998 trabajadores municipales a 753 en la actualidad, lo que supone un ahorro. Sin embargo, y a pesar de contar con menos presupuesto, se han reforzado las políticas sociales. Destacan además que Algeciras encabeza los rankings relevantes de la provincia, el de creación de empleo, el de crecimiento de la población y el de renta per cápita. Además, el remanente de tesorería en el año 2011, último presupuesto del gobierno de PSOE y Izquierda Unida, era de 105 millones en negativo y este año está solo en 14. Llegó a alcanzar los 105 millones en negativo. Los 105 millones en negativo. Este año ya vamos solo por 14, pero es que solo en un año se han recortado 30 millones, 30 millones se han recortado, porque el año pasado teníamos 44 todavía, en un año se han recortado 30 millones de remanente de tesorería negativo. El remanente de tesorería la gente no lo valora, pero es lo único que valoran los bancos para saber si estás bien. Porque para comparar y ver si una deuda se reduce o no se reduce, lo que hay es que ir efectivamente a datos comparativos. Estamos igual, mejor o peor. Y desde luego estamos mejorando y mejorando mucho la situación económica de este ayuntamiento. Afirman que a día de hoy es un ayuntamiento mucho más solvente que esos siete años, que se garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones municipales, tanto en las nóminas de los trabajadores como en el pago a los proveedores, que se está intentando bajar el tiempo de pago, cumpliendo además con la seguridad social y con el conjunto de organismos a los que pertenece. Podemos Algeciras ha denunciado que el ayuntamiento de Algeciras no esté solucionando la grave situación de impago que mantiene con los proveedores municipales. La formación morada se hace eco así de los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda relativos a febrero de 2018, que muestran un periodo medio de pago a proveedores de 377 días, lo que supone una situación prácticamente idéntica a la registrada en el mes anterior de 378 días. Y es que desde Podemos Algeciras aseguran que las cifras oficiales hablan incluso de un incremento en el dato de las operaciones pendientes de pago, que pasan de 393 a 395 días. Por todo ello, el coordinador general de Podemos Algeciras, Alejandro Gallardo, advierte de que con un nuevo fondo de ordenación se incrementará la deuda, la cesión de competencias y el rescate del ayuntamiento. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista reclamará en el próximo Pleno del Ayuntamiento que el sobrante de ingresos que tiene Malgesa por canon de mejora en el precio del agua sirva para reducir el periodo de aplicación del canon o bien rebajar el porcentaje que se aplica a los recibos de los ciudadanos de Algeciras por este concepto. Los socialistas recuerdan que en las cuentas de Malgesa del año 2017 se reconoce la existencia de un saldo positivo entre ingresos y gastos y por el canon de mejora que se eleva a 1.391.000 euros. Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige la realización de un estudio detallado para conocer las amortizaciones pendientes de las inversiones realizadas con cargo al canon. Y una vez que se tenga ese estudio, optar con una cantidad determinada a reducir el periodo de aplicación del canon o la cuantía que se cobra en los recibos por este concepto. Seguimos hablando de Malgesa porque la empresa municipal de aguas de Algeciras informa de que con motivo de los trabajos de mantenimiento en la red general de abastecimiento de la ciudad de Algeciras, esta empresa se ve obligada a realizar una suspensión temporal de suministro a partir de las 8 de la mañana del viernes hasta las 3 de la tarde. Debido a estos trabajos, se podrán detectar ocasionalmente turbiedades y disminuciones en la presión de la red de abastecimiento. La suspensión afectará a los clientes residentes en la calle Arcos del Cobre y calle Almendralaches. En Malgesa informa que está trabajando para ofrecer las respuestas técnicas que mejoren el abastecimiento en el municipio y agradece por ello la comprensión de los vecinos que tienen a su disposición el teléfono que ven en sus pantallas. Atención al cliente 956-6661-11. Y los delegados municipales de Participación Ciudadana, Victoria Zarzuela y Parques y Jardines Segundo Avila han supervisado los trabajos de desbloque que se están haciendo en la avenida del embarcadero, concretamente en una parcela situada frente a la Comisaría de la Policía Nacional. Estos trabajos muestran el compromiso del equipo de gobierno con los vecinos, al igual que se ha hecho con la limpieza realizada hace unos días en el regajo de la calle Águila. Trabajos de desbloque que finalizarán esta semana. Bajo el lema tiempo de ganar igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas, cientos de personas se manifestaron ayer 1 de mayo en Algeciras, convocadas por las uniones comarcales de comisiones obreras y UGT para conmemorar el 1 de mayo. Las centrales sindicales han reivindicado la lucha por la igualdad, más y mejor empleo, mayores salarios y unas pensiones dignas. La comitiva partió desde la estación de Renfe recorriendo las calles del centro de la ciudad para culminar la movilización en la Plaza Alta, con las intervenciones de los secretarios comarcales Manuel Triano y Ángel Serrano. En esta ocasión hemos venido a esta manifestación bajo el lema tiempo de ganar. Y es que entendemos que el crecimiento económico que está experimentando este país, fruto del esfuerzo del conjunto de la sociedad, no se está trasladando a los bolsillos, a las casas de las clases trabajadoras. En ese sentido, desde Comisiones Obreras hoy venimos a reivindicar políticas de igualdad efectiva de género, venimos a reclamar un sistema de pensiones justo, unas pensiones dignas, venimos a reclamar incrementos salariales que permitan que los trabajadores y las trabajadoras recuperen lo arrebatado durante la crisis. Yo creo que la situación es insostenible, el tema de la brecha salarial es totalmente nefasto, no se puede hacer peor todavía, no hablo ya ni siquiera del tema de mujeres que salieron a la calle, es de cuestión de nada, protestando porque es inconcebible que a esta altura y en este 2018 todavía una compañera gane menos que un compañero haciendo lo mismo. Los sindicatos consideran esta manifestación un paso más en la escalada de movilizaciones que vienen protagonizando en los últimos meses en demanda de una rectificación de las políticas económicas del Gobierno Central y la falta de inversiones de las distintas administraciones en una comarca como el campo de Gibraltar, con importantes problemas de desempleo y precariedad laboral. Hoy, según los datos de la EPA, del primer trimestre del 2018, hay 116.800 parados mayores de 50 años como consecuencia de una reforma laboral devastadora con el empleo, con la precariedad laboral y sobre todo insistir en esa reforma de Estatuto de los Trabajadores. Ya en los últimos tiempos se nos habla de manera machacona de recuperación, pero que lamentablemente no es una recuperación que percibamos en la vida cotidiana ni en las casas de familia. El empleo es muy precario, está muy mal pagado y la gente está siendo explotada porque está en manos de empresarios sin escrúpulos que sí que están ya ganando dinero. Tampoco han faltado los portavoces de algunos grupos municipales del Ayuntamiento de Algeciras que se han sumado a las denuncias sindicales de precariedad laboral en la comarca. Y el 1 de mayo, como no puede ser de otra manera, hay que celebrarlo en el campo de libertad y como un año más venimos aquí a la estación de Renfe, los algecireños y campos libertareños para reivindicar lo que debemos hacer todo el año, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo para los jóvenes y los menos jóvenes, mejores pensiones, igualdad, igualdad sobre todo, igualdad salarial entre hombres y mujeres. Hoy a este 1 de mayo de nuevo a reivindicar lo que parece que es evidente pero la gente está perdiendo y no se dan cuenta, son los derechos laborales. Las últimas reformas laborales, tanto la del Partido Popular como la del PSOE, han provocado una precariedad en la contratación que está afectando muy gravemente, no solamente a los empleos actuales, por la pérdida de ingresos que esto supone. Hoy es el Día de los Trabajadores, hoy los que tienen que hablar son ellos. Pero debido a la situación que existe en la comarca y debido a la precariedad laboral que existe, no tenemos otra opción que sumarnos a estas reivindicaciones. Llevamos muchos años de crisis, dicen algunos partidos que estamos saliendo, pero la ciudadanía y sobre todo los trabajadores no lo están viviendo. A las reivindicaciones en torno al empleo se han sumado también las demandas en defensa del sistema público de pensiones y las alusiones a la lucha contra la discriminación de la mujer y la lacra que supone la violencia machista. También han estado presentes las muestras de rechazo a la sentencia contra la manada por parte de un juez en Navarra. No han faltado los gritos de no es no y no es abuso, es violación. La Asociación de la Prensa del Campo de Giroaltar alerta del progresivo retroceso de la libertad de prensa en la comarca a causa del sometimiento generalizado de los periodistas a contratos precarios con salarios que impiden avanzar en un proyecto de vida o en algunos casos con humillantes ofertas de empleo sin remuneración. Ante la celebración mañana del Día Mundial de la Libertad de Prensa el colectivo convoca mañana jueves, día 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, una concentración ante el Monumento a la Libertad de Expresión situado en la Plaza de San Bernardo. Será a partir de las 12 del mediodía. La Asociación de la Prensa del Campo de Giroaltar destaca que la precariedad extiende el miedo a perder el empleo y reduce la capacidad de los periodistas para resistir las presiones. Lo que se traduce en pérdida de libertad, independencia y credibilidad. Los editores y los directores de los medios, añaden, están obligados a ser los primeros en defender a sus periodistas de las presiones. La libertad de prensa y de expresión se degrada igualmente con la desigualdad salarial que sufren las periodistas y las barreras a su ascenso profesional. La Asociación de la Prensa hace un llamamiento a la sociedad para que valore que una democracia es más fuerte cuanto menos trabas se ponga a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas, sobre todo en una época de avalancha noticiosa que necesita más que nunca la visión de los informadores para distinguir la verdad de la mentira. A nivel nacional, la Asociación Campo Gibraltareña se suma, entre otros posicionamientos, al llamamiento lanzado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España a los responsables del acoso a los periodistas y algunos medios en Cataluña para que cesen la irresponsable campaña de intimidación con la que tratan de imponer sus ideas y situar como enemigos a aquellos que sostienen tesis contrarias. La FAPE pide también a los grupos parlamentarios que deroguen o reformen los artículos de la llamada Ley Mordaza que limitan el ejercicio libre del periodismo sin respetar el derecho de información, pilar básico junto con la libertad de expresión de nuestra democracia. Por último, la Federación se dirige a los responsables de los medios no sólo para que tomen medidas contra la desigualdad salarial y de oportunidades entre hombres y mujeres, sino también para que actúen con inmediatez contra los casos de acoso a las periodistas en el trabajo, en las redes y por parte de las fuentes. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía hará público mañana también un comunicado oficial a través de toda la comunidad, lo hará a través de sus demarcaciones, una de las cuales es la del Campo de Gibraltar para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. A través del comunicado, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía denuncia que la libertad de prensa se enfrenta a ataques de toda índole que perjudican a toda la ciudadanía, injerencias y presiones de los poderes políticos y económicos que nos hacen más vulnerables y menos libres, crisis evidente de los medios tradicionales, precarización creciente de la profesión periodística e intrusismo profesional. Por ello, entre otras medidas, el Colegio de Periodistas Garante de la Profesión ha puesto en marcha el Registro Oficial de Medios Digitales de Algeciras, el ROMDA, perdón, de Andalucía, que pone en valor el periodismo digital y ofrece a profesionales, ciudadanía, empresas y administraciones una herramienta con la que reconocer medios con criterios periodísticos, dado que una sociedad desinformada es, por consecuencia directa, una sociedad menos libre, menos formada, más adoctrinada y menos democrática. España, PM Terminal Salgeciras inicia hoy su Semana de la Seguridad, una iniciativa que cumple su dodécima edición y que coincide con un récord en la mayor terminal de contenedores de España por segundo año consecutivo al registrar menos de dos accidentes por millón de horas trabajadas. La cita se celebra con motivo del Global Safety Day con el objetivo de fomentar una producción segura entre los trabajadores. Durante la Semana de la Seguridad, que se celebra del 2 al 5 de mayo, MERS Lime, APM Terminals, Danco, Swiver y MERS Container Industry participan en un programa de ponencias, talleres, mesas redondas y en una feria de muestras sobre prevención con la colaboración de empresas como ADECO, Casa Pastor, COINSE, Calmar, la línea vertical y rectificados Estepona. La Semana de la Seguridad servirá también para entregar los cascos de plata, los galardones con los que se reconoce las acciones llevadas a cabo para mejorar la seguridad en la terminal y acabará el sábado con una visita de familiares de trabajadores. El Global Safety Day es una iniciativa global de MERS Transport Logistics, la división del grupo MERS que engloba a las empresas líderes de la cadena de suministros MERS Lime, Appem Terminals, Danco, Switzer, MERS Container Industry. Su objetivo es fomentar la cultura de la seguridad entre sus trabajadores y resaltar los esfuerzos encaminados a lograr una producción segura en el entorno industrial de la logística portuaria. Presentada una nueva edición de las Olimpiadas Matemáticas en Algeciras. Se celebrarán el próximo viernes 4 de mayo en el Centro Comercial Puerto Europa. Un total de ocho colegios participarán en esta actividad que organiza la Asociación Tales en colaboración con el Centro de Profesores y el Ayuntamiento de Algeciras. Una actividad que organiza cada año la Asociación de Matemáticas Tales de la mano del Centro de Profesores en el Ayuntamiento de Algeciras y el Centro Comercial Puerto Europa donde se van a desarrollar las diferentes pruebas. Las Olimpiadas arrancarán el próximo viernes 4 de mayo a las 12 del mediodía. Esta mañana la Delegada de Educación Laura Ruiz ha ofrecido todos los detalles junto a los organizadores. Es un evento que cada año ha ido consolidándose y hasta llegar como decía a la séptima edición con mayor participación siempre que el año precedente lo cual es símbolo de su éxito entre los centros escolares. Como siempre esto lo primero es que no es una gincana es una actividad olímpica gana el mejor el mejor grupo el que ese día está mejor porque todos son buenos chicos y buenas chicas y además este año hay una novedad los dos equipos mejores van a participar de modo individual en la fase regional de Olimpiadas de Primaria. Esa fase se va a hacer el día 19 en el CEP del Campo de Gibraltar ahí ya sí participan a título individual y si alguno de ellos queda seleccionado pues va a pasar unos días maravillosos en Melilla. También el profesorado tiene que aprender yo soy compañero profe de matemáticas también como Tere y tenemos que aprender que las matemáticas están en todos lados mucho más en un centro comercial y sobre todo que podemos enseñar matemáticas desde otras formas de hacerlo. La entrega de premios de estas Olimpiadas Matemáticas tendrá lugar el próximo 11 de mayo. El alcalde de la ciudad José Ignacio Landaluce ha recibido a los alumnos de quinto curso de educación primaria del Colegio Adalides que han llevado a cabo una visita guiada por el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Esta actividad que está incluida dentro de la oferta educativa municipal que ofrece el Ayuntamiento de Valgeciras permite dar a conocer así como apreciar y valorar el patrimonio de la ciudad. Durante la visita el alcalde puso en valor la importancia histórica que tiene el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento que albergó en 1906 la Conferencia de Algeciras de gran repercusión a nivel mundial. Coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar ha animado a los alumnos a mantener un espíritu solidario hacia las necesidades de sus compañeros al tiempo que les ha alentado a esforzarse en sus estudios con la ayuda de sus profesores. Esta visita se complementó con la visita guiada por técnicos de la Delegación de Turismo a la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de La Palma y a la Capilla Santuario de Nuestra Señora de Europa. El plazo de presentación de solicitudes para participar en la Jura de Bandera Civil en Algeciras finaliza mañana jueves. El acto tendrá lugar les recordamos el próximo 13 de mayo en la Avenida de las Fuerzas Armadas. Se desarrollará con la Enseña Nacional de Tercio Duque de Alba Segunda Legión con base en Ceuta. Además, el tabor de regulares de Ceuta también estará presente en la Jura de Banderas. Los ciudadanos que quieran prestar juramento o promesa ante la bandera manifestando de esta forma su compromiso con la defensa de España podrán hacerlo el próximo 13 de mayo en Algeciras. Los requisitos que tendrán que cumplir son tener la nacionalidad española, tener cumplidos los 18 años en el momento de la jura o promesa ante la bandera o no haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme. Si cumplen los requisitos y quieren prestar juramento o promesa solo deben formalizar la solicitud que tendrá que presentar en la subdelegación de Cádiz, la oficina delegada en Algeciras, en la Avenida de la Hispanidad en el Ayuntamiento de Algeciras en la oficina de atención al ciudadano de la calle Ancha. También podrán hacerlo de manera virtual siguiendo las instrucciones que se encuentran en la web municipal www.algeciras.es tanto en un caso como en otro deberá juntarse fotocopia del DNI. Recuerden que el plazo para presentar las solicitudes finaliza mañana jueves 3 de mayo. El alcalde de la ciudad José Ignacio Landaluce y Antonio Pulido presidente de la Fundación Cajasol han firmado el convenio de colaboración por el que la Fundación cederá temporalmente para fines museísticos un conjunto de nueve piezas de gran valor de cara a la puesta en marcha en Algeciras de la exposición El Barroco en la Fundación Cajasol incluida en la programación de actividades del año Murillo en Algeciras y puesta en marcha por el Ayuntamiento de la ciudad. Este convenio de colaboración surge tanto por parte del Ayuntamiento como de la Fundación Cajasol de cara a mejorar y contribuir el desarrollo de actividades culturales de interés público y social para que favorezca la difusión de la cultura en la sociedad. Por ello y con motivo de la celebración del Día Mundial de los Museos a mediados del mes de mayo se llevará a cabo la inauguración de la exposición en la que se basa este convenio que contará con nueve obras de artes de pintores como Alonso Cano Francisco de Zurbarán o Valdés Leal que pertenecen a la colección de esta fundación y a la que se sumarán dos piezas artísticas del barroco de la colección de bellas artes del Museo Municipal de Algeciras donde se instalará esta importante exposición concretamente en la sala de exposiciones temporales Ramón Puyol y Rafael Argelés. Por su parte el alcalde puso en valor todo el trabajo que se está llevando a cabo de manera conjunta entre la Fundación Cajasol y la Delegación de Cultura que dirige la teniente de alcalde Pilar Pintor de cara a que Algeciras pueda acoger esta importante exposición tanto por su valor artístico como histórico para el disfrute de los algecireños durante esta efeméride que estamos conmemorando del cuarto centenario del nacimiento de Bartolomén Esteban Murillo. La Andaluce recordó por último que entre el Ayuntamiento y la Fundación existen muy buenas sinergias a la hora de trabajar mediante acciones conjuntas para que proyectos históricos, sociales y culturales sean más accesibles para la ciudadanía ejemplo de ello es la colaboración que presta la Fundación Cajasol en el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía así como en otras colaboraciones. La enotienda El Decantador pone en marcha un año más su campaña solidaria con el vino como protagonista. Mañana presenta el que ya es su tercer proyecto benéfico mediante el que se podrán a la venta mil botellas al precio de 5 euros la unidad. La recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. La Asociación de Esclerosis Múltiple es el colectivo que se beneficiará de la campaña solidaria que por tercer año consecutivo pone en marcha el propietario de la enotienda El Decantador José María Lobato. Como en años anteriores sacará a la venta mil botellas de vinos en este caso comercializadas bajo el nombre El Paraguas al precio de 5 euros y cuya recaudación irá parada en la entidad de ayuda a enfermos de esclerosis. El empresario eljecireño invita a la ciudadanía que se asume a esta iniciativa y aporte en su granito de arena un año más. En ediciones anteriores fueron los colectivos de familiares de enfermos de Alzheimer y la Asociación Española contra el cáncer los beneficiarios con los exitosos vinos El Banco y Lola. Mañana a las 2 y media de la tarde se presentará la campaña en Botanic Bar. Allí mismo se podrán adquirir las primeras botellas del vino solidario de 2018. Abdul el Moro Asturiano novela histórica escrita por Juan Emilio Ríos y Hadmexiri se presentó el lunes en la ciudad en el marco de la Feria del Libro. El alcalde José Ignacio Landaluce presidió la presentación del libro Abdul el Moro Asturiano una publicación editada por Imagenta y que dio a conocer el público en el Centro Documental José Luis Cano. El relato transcurre en tierras asturianas en tiempos de la Reconquista donde se funden cultura, imaginación e historia. El alcalde destacó la contribución de Ríos a la cultura como poeta y como delegado de la Unión Nacional de Escritores en Sevilla Huelva y Cádiz que le han hecho merecedor de la medalla de San Isidoro de Sevilla. Por su parte Ríos Vera ha agradecido que tanto el alcalde como la delegada de Cultura hayan asistido a todos los actos que hasta el momento ha celebrado la Unión Nacional de Escritores en la Ciudad en tanto que el apoyo institucional está reforzando a Algeciras como sede. El centro asociado a la UNED en el campo de Gibraltar ya tiene abierto y hasta completar el aforo el periodo de matriculación para las sextas jornadas policiales que en esta edición se desarrollarán los días 8, 9 y 10 de mayo bajo el título Actuaciones Policiales Ante Incidentes Críticos. En esta convocatoria tendrán preferencia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el certificado de las jornadas contará con el reconocimiento de un crédito de libre configuración. El lugar de celebración será el centro asociado a la UNED en el campo de Gibraltar aquí en Algeciras. Pues así nos marchamos tras la pausa publicitar y les dejamos con los compañeros de la información deportiva. Luego el tiempo. Gracias por la atención que nos brindan que pasen una feliz noche.